Y esta canción es la que cierra el ciclo por primera vez y que bien que fue aquí en Puerto Rico en este día primera vez que tocamos todos los temas, uno detrás de otro y aprovecho nuevamente para agradecer a todas las personas que hicieron de Siembra el álbum de salsa más vendido en la historia de la salsa y este álbum, esta canción se titula Siembra Usa la conciencia latino no la dejes que se te duerma no la dejes que muera enfrenta la corrupción derrota la de corazón SIEMBRA 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 Si pretendes cosechar pero no olvides que de acuerdo a la semilla así serán los frutos que recogerás taparás SIEMBRA SIEMBRA si pretendes alcanzar Syrian SIEMBRA sIEMBRA Los frutos que recogieras Siempre Con fe, siempre, siempre tú eras Con fe, siempre, siempre tú eras Olvídate de los pláticos, que eso nunca de gana Siempre con fe en el mañana, nunca te arrepentirás Con fe, siempre, siempre tú eras Con fe, siempre, siempre tú eras Recuerda que el tiempo pasa, no da fruto al volcaído Lucha siempre por tu raza, nunca te des por vencido Con fe, siempre, siempre tú eras Con fe, siempre, siempre tú eras Cuando lo malo te turbe y te nuble el corazón Piensa en América Latina y repite mi pregón Con fe, siempre, siempre tú eras Con fe, siempre, siempre tú eras Y de acuerdo a la semilla, así nacerán los frutos Nunca olviden a Betances, en la unión está el futuro Con fe, siempre, siempre tú eras Con fe, siempre, siempre tú eras Olvida las apariencias Siempre, siempre, siempre tú eras Diferencias de color Siempre, siempre tú eras Y utiliza la conciencia Siempre, siempre tú eras Va a ser un mundo mejor Siempre, siempre tú eras Ya vienen los tiempos buenos Siempre, siempre tú eras El día de la redención Siempre, siempre tú eras Y cuando llamen los pueblos Siempre, siempre tú eras Responde de corazón Siempre, siempre tú eras Tu ave, tu ave, tu ave, tu ave, tu ave Tu ave Agua Las semillas son los niños Y el tiempo para crecer Pero hay que dar el ejemplo Pa' que pueda suceder Olvida la babosada Enfrenta la realidad Y dale amor a tu tierra Y así el cambio llegará Siembra cariño Siembra humildad Y da frutos de esperanza A los que vienen detrás Gracias Willy Colón Gracias Puerto Rico Gracias Panamá Gracias América Latina ¡Se fue! Y ese es el álbum Siembra ¡Suscríbete al canal! Ese es el álbum Siembra, los siete números.